La calle Vicente Guerrero en la colonia Centro de Acapulco fue cerrada este fin de semana debido a la formación de un socavón que impide el paso de vehículos hacia esa zona. Increíblemente, el agujero era pequeño y fue causado por una fuga de agua potable. Sin embargo, con el paso de vehículos pesados, el pavimento se fue desmoronando hasta formarse el socavón. Mientras tanto, la fuga de agua continúa. Ahorita que no hay en Acapulco y ahí se está tirando y luego ese socavón que se hizo y esta avenida es totalmente importante. Está cerrado totalmente. La verdad, ojalá que la tía Belina venga y arregle eso. Bueno, sus hachichincles, venga. Porque ya estaba el pequeño socavón, ya estaba. Y ahorita ya está más amplio. Me di cuenta que ya no hay paso. Y qué bueno, mire. Ningún carro va a pasar por ahí. Está totalmente amplio y peligroso. Algunas colonias de la parte baja del puerto ya tienen agua. Por ello, la fuga fue agrandando el socavón. Aunado a esto, en esa misma calle hay una fuga de aguas negras. Yo al menos ya la he reportado, sí. ¿Pero no había fuga? Poquita, nada más, pero no mucha. ¿Ahorita ya se hizo más grande la fuga? Ya se hizo más grande, sí. Sí, yo de hecho no tengo agua. Es la casa que no hay agua. A todas tienen y no sé, yo no tengo, no sé por qué. A lo mejor mi tubería se rompió. De hecho, sí, la calle Vicente Guerrero comunica. Es la más principal aquí. Sí, muy transitada. Sí, muy transitada. La calle Vicente Guerrero es una de las más transitadas, toda vez que comunica al centro de la ciudad con la calzada Pie de la Cuesta. Con información de Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.